bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger estoy hablando bajito porque son las 4 de la mañana a cerrar el selva ya las 5 algo así si las 5 bueno el punto es que me levanté a las 4 de la mañana porque no podía dormir y me puse a joder un jim viveo en zona roja y así me salió salió súper bien y espero que lo disfrute está buenísimo 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 disfrútenlo eso me escucha Esto está como... La facción era... Ojo, me cae... Se le... se le... Diablo... Si acaso o que... Lo agarró... Lo estamos matando entre todos aquí... Ya por el lado del cabrón... Y se fue el cabrón... Se fue el cabrón... Se fue... Y capa de mar... Bastón... Bastón arcano... 5.3... Maldita sea... Cabrón... Cabrón... Hay uno aquí... Viene otro... Vienen otro... Vienen dos... Viene otro... ¿Qué estás pa' querer, vel? XDD XDD Vuela... Men... Y ahora... Pérate que voy a hacer que me sigan, pérate que voy a hacer que me sigan, está haciendo que me sigan Esta está muy interesante esta Muy interesante esta, muy interesante esta Esta me llevo uno, me llevo uno, me llevo uno Uno ready, uno ready Dame, dame, dame ataque, dame ataque cabrón Dame ataque cabrón, me lo llevo a los dos, me lo llevo a los dos Deme la, deme la E, deme la E maldita sea Deme la E, uno menos, uno menos, otro menos maldita sea, yo soy la maldita pampara Me lo llevo a los dos Una de las pamparas bien prende Maldito, demonios Wiccal que ha oído de droga Yo tengo la maldita pampara Juanita, actualiza el clip-up Ya, Flo Lo llevo Espérate que ando calgao, loco Tío, yo soy la maldita pampara de esta vaina Y tengo el video, se lo voy a poner No Ando calgao, esto de droga Me lleve a los tres Actualiza el killboard Diablo maldita sea, espérate que no me dio tiempo a actualizar Yo lo que estoy es revisando que no me quede un mamú de guerra por ahí No Cagándole, chaval Cagándole Cagándole Ay, la están haciendo Ay, no me dio una vaina, sí Ay, no me dio una vaina, sí Ay, no me dio, ay, no me dio, sí 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 No va, me subí Eh, loco Había dos en la headgate Uno iba Healer Y el otro no Arque Arquero creo que era El healer en ningún puto momento lo curó Nooo Vaya mierda de healer Lo acabas de dejar vendido, ¿sabes? Lo ha dejado vendido Nah Miren, me estás peleando con una hacha Cabrón Ven Ven Ven, cabrón Ven Ven Andamos en diablos los dos Ven Oh, estás corriendo ahora Ven Pajarito, ¿por qué tú corres? Ven Me está corriendo el cabrón Oh, está corriendo ahora Me está corriendo el cabrón Y me lo mame 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 Ch Asura Asura Galactica Estas grabado Pendejo Estas grabado Wow Y le di suave Y estas grabado Pendejo